Sí, bueno, se viene gestando hace un tiempo, la verdad que estamos hablando ya con las chicas hace un tiempo sobre este proyecto y bueno, decidimos a partir del año que viene, de febrero, empezar ya con la actividad acá en San Carlos, así que, bueno, eso en principio. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Por qué vemos tantas de profesionales un poco que van a estar apuntalando al mismo? Bueno, porque en equinoterapia se trabaja generalmente con un equipo interdisciplinario, son distintas disciplinas que abordan, es una terapia, digamos que cubre varias disciplinas, varias áreas, y el caballo por supuesto, así que lo ideal es trabajar con un equipo de profesionales, en donde están incluidas las chicas acá. Presentanos un poco, ¿quiénes conforman este equipo? Bueno, Priscila que es psicóloga, Clara es terapista ocupacional y Florencia que es kinesióloga. Exactamente, de alguna manera cada una cumple una función, ¿no?, dentro de lo que ustedes pretenden llevar adelante a partir de ahora. Sí, por supuesto, el caballo es un instrumento en esta terapia, el caballo es un instrumento donde cada área está abordada desde, bueno, desde cada especialidad y utilizando el caballo como un instrumento para la rehabilitación, así que cada uno tiene sí una tarea específica dentro de lo que es la terapia. Bien, vamos a ir sondeando un poco con cada una de ustedes, ¿cómo se involucran en este proyecto? ¿Desde qué lugar según la especialidad que llevan adelante? Bueno, buenas tardes primero. Como decíamos, más que nada es un trabajo interdisciplinario, más allá de que cada uno va a aportar desde su lugar, cada uno, vamos a tratar de lograr algo todos juntos, siempre la idea es participar los cuatro en todas las sesiones. Las sesiones son de 40 minutos a una hora aproximadamente y, bueno, yo voy a estar haciendo, en este caso, el acompañamiento desde la parte más psicológica. ¿Se va a trabajar con qué tipo de personas? Los destinatarios es bastante amplio, digamos, se puede trabajar con gran cantidad de patologías, así que es bastante, da muy buenos resultados para distintos tipos de cuestiones, digamos. Bueno, hablamos de cada una de las especialidades, pero ¿en qué lugar se va a realizar este tipo de actividades? Bueno, la actividad se va a realizar por la calle Stanilao López, pasando 150 metros la circunvalación para el lado oeste. ¿Este es un predio en el campo que ustedes tienen? Es un predio en el campo que, bueno, está todo armado, que en eso estuvimos trabajando para esta actividad, digamos. Clara, desde tu especialidad, bueno, ¿cómo va a ser el abordaje? Bueno, como te decía Prisi, en realidad no es que son abordajes individuales, sino que cada profesión hace su aporte. Y, bueno, digamos, la idea es trabajar en equipo y, como también decían antes, como va a haber muchas patologías y muchos destinatarios, la idea de un equipo interdisciplinario es que cada uno pueda aportar de acuerdo a la patología. Entonces, bueno, siempre el trabajo va a ser en equipo. Exacto. Uno de los beneficios es que se puede hacer un trabajo individualizado, ¿no?, con cada una de las personas que por ahí vayan llegando. Sí, sí, la sesión en sí es individual. Por ahí pueden surgir grupos, porque también la parte social es muy importante, pero en realidad las sesiones son individuales. Y vamos a estar los cuatro, en esos 45 minutos, a disposición de la persona que esté tomando su sesión o su clase. Exacto. Desde la cuestión de la kinesiología, ¿qué es lo que se puede hacer en este tipo de proyecto? Bien, buenas tardes. Yo desde la parte de kinesiología podemos aportar todo lo que es la coordinación, la regulación del tono muscular, la estabilización de cabeza y tronco, trabajar todas reacciones de equilibrio, enderezamiento, también el caballo transmite impulsos, y también podemos trabajar el patrón de la marcha, que es similar al de la marcha humana. Bueno, Mariano, un poco este proyecto nace como una necesidad, ¿no?, que a lo mejor tiene San Carlos, la zona, la propuesta que se pueda extender, bueno, todas las personas que lo necesitan. Bueno, yo, ya saben, por ahí trabajo yo con caballos, soy entrenador de caballos y doy muchos cursos en centros de quimioterapia de acá del país y del exterior también, formando gente para trabajar al caballo y para desarrollar el caballo como instrumento, ¿no? Entonces, realmente los comentarios y las respuestas que se ven en esta disciplina en gente que necesita son muy buenos. Entonces, bueno, nosotros tenemos con Clara una formación desde hace ya más de 10 años en lo que es quimioterapia y hoy decidimos ponerla en práctica. Así que, sí, los resultados son muy buenos. Como decía Florenzi, los beneficios que tiene la quimioterapia y el caballo como instrumento son muy buenos para todo lo que es rehabilitación. No solo desde el aspecto físico, claro, psicológico también, bueno, sino de la parte social, el contacto con la naturaleza, lo que es motivación. Así que creemos que, bueno, que va a ser un buen aporte para la sociedad y seguramente para los pueblos vecinos. ¿Cuándo comienzan las actividades? ¿Ya empezaron? Está programado para empezar en febrero. Bueno, faltan algunas cositas todavía, algunos detalles que cerrar y en enero la gente está de vacaciones, así que se complica un poquito arrancar ahora, pero la idea es empezar en febrero. No solo vamos a empezar con la parte de quimioterapia, sino que vamos a abrir las clases de equitación de nuevo para gente que quiera acercarse al deporte, digamos, a la equitación como deporte. Así que también vamos a darle en el predio de Invictus. ¿Y qué otra cosa? Yo quería aportar que más allá de que la actividad, digamos, comienza en febrero, ya están disponibles los teléfonos para el que quiera ir reservando su lugar. Es al 03404 1559 8275. De todas maneras, esto lo pueden ver en la página de Invictus, en Facebook, Invictus Centro de Quimioterapia se llama. Así que el que quiera consultar, no hay ningún problema. Además queremos invitar para quien quiera probar la actividad, nosotros vamos a estar trabajando todos los días, de lunes a viernes, después de las 6 de la tarde. Y bueno, el que esté interesado y quiera probar, está abierta también esa posibilidad. Están todos invitados. Cuando hablamos de edades, es extenso, digamos, el límite. Sí, 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 tal cual, no hay un límite. Así que los esperamos.